Frente a los informes periodísticos reportados en el vecino país de Chile sobre el primer caso reportado del año por el virus de la influenza humana AH1N1 en Arica, la subdirectora regional de salud Maruja García Mamani dijo que la población no debe alarmarse debido a que este es un virus dominado por profesionales de la salud. No hay por qué alarmar mucho a nuestra población, porque esto de acá es una cosa ya conocida por nosotros, conocida por nuestros profesionales en la salud. Y generalmente se toman las previsiones a nivel de establecimientos de primer nivel y solo los casos graves los reportamos al segundo nivel. Y es que el pasado martes un hombre adulto fue el primer registrado en la región de Arica y Parinacota. La clínica privada que lo atendió informó que actualmente se encuentra en buen estado de salud. García manifestó que hasta el momento no se le ha enviado un reporte oficial sobre este caso, sin embargo de confirmarse retomarían los planes de contingencia. Si hay un reporte oficial empezaremos a tomar las medidas epidemiológicas del caso. ¿Cuál sería esta medida? Como les digo, uno el nivel de frontera primero a la parte sanitaria y lo otro la alerta sanitaria a todos nuestros establecimientos para que ya se haga la búsqueda también de estos casos. Cabe resaltar que último caso de influenza en Tacna se reportó hace dos años. Gracias. Gracias. Gracias.